Y cerramos un poco con este bloque, este comentario, un poco de la situación de las exportaciones de Uruguay y un poco de esta visión global, un poco de los desafíos que existen a nivel del país, a la interna, a las porteras adentro para poder seguir avanzando en las exportaciones. Y muchas veces se ha hecho referencia a la infraestructura dentro de otros, así que cuál es un poco el concepto al respecto. Sí, el tema de la infraestructura es un tema de competitividad. La competitividad es muy amplia y tiene ciertos factores que hacen de que seamos más competitivos o menos competitivos. Uno puede ser el tipo de cambio, se le suma la infraestructura, se le suma la demora en trámites, los costos de los trámites. Y eso tiene que ver con la infraestructura, porque si a una empresa le cuesta hacer, demora a sus funcionarios, sus empleados en ir y hacer trámites fuera de la empresa, son horas de las personas que están haciendo una cola para hacer tal trámite o que está cerrado justo porque el horario no corresponde al horario que trabajan las empresas exportadoras, que son a veces organismos del Estado que tienen horarios distintos al del sector privado, eso genera una menor competencia con respecto, si nos comparamos con otros países del mundo donde todo es digital. Entonces, tenemos que trabajar hacia todo digital, hablamos de agro inteligente, es una parte, la trazabilidad está en el agro. También está en las cosechadoras, en las tecnologías que estamos utilizando para cosechar. Pero también tiene que venir por la parte de la gestión. Y también la infraestructura pasa por usar mucho más software y tecnología de la información en todas las áreas, pero también pasa por tener un puerto inteligente, carreteras inteligentes, todo tiene que ser con mucha inteligencia. Cuando digo carreteras inteligentes, tiene que ser que hay una gestión detrás de cada carretera, una gestión dinámica, una gestión de mantener esas carreteras, más allá de los ejercicios de gobierno que están cada 5 años. Tiene que haber presupuesto que vayan más allá y que acompañen el impulso de la producción. Si no acompaña el impulso de la producción, estamos menos competitivos que otros que tienen una gestión detrás de esas carreteras, permanente, constante, que acompaña, que crece junto. Entonces eso hay que tener una inteligencia en infraestructura para que no sucedan temas como los vivimos hace un tiempo, que se estaban reclamando mejores carreteras para toda esa cantidad de camiones que no estaba previsto, pero que hoy los tenemos. Entonces rápidamente tenemos que tener los fondos necesarios como para... Por eso he hablado siempre y vuelvo a la estrategia. Si nosotros planificamos aumentar las exportaciones, y todos estamos de acuerdo, los actores que mencionábamos anteriormente en otras audiciones que tuvimos con ustedes, planificamos en aumentar al 2020 las exportaciones X a cantidades, deberíamos tener claro que para llegar a eso, que vamos a hacer X cantidad de acciones, tenemos que tener esa carretera y prever eso hacia el 2020. Muchos he escrito, muchos seminarios hemos participado, pero da la impresión que queda todo en el estudio. Y que después no, como que no, se logra armar el rompecabezas todo junto, y se mantienen las distintas divisiones, transporte por un lado, industria por el otro, todos por separado con sus planes estratégicos, pero no todo en un solo plan. Entonces, bueno, infraestructura es el puerto Montevideo, infraestructura son las carreteras, el aeropuerto, las conexiones, y bueno, hoy tenemos un problema terminando el año con el puerto Montevideo. El puerto Montevideo, el país, digamos, ha trabajado intensamente para obtener y definir nuestro puerto como un puerto distribuidor. Y un puerto distribuidor, ¿por qué? Porque nos pusimos como meta, y cuando digo nos pusimos, el sector exportador también interesado en que fuera distribuidor, ¿por qué? Porque no ser distribuidor, nosotros vamos a carecer de la cantidad de buques que vienen con carga del exterior, depositan en Montevideo, cargan la nuestra y se la llevan. No van a venir por 9.000 millones de exportación del Uruguay, solo. Por eso era la estrategia en conjunto de canalizar los transbordos a través del puerto Montevideo, con un fuerte trabajo de marketing que hizo el puerto, los empresarios, acompañamos nosotros al puerto durante años a traer carga hacia el puerto. Y lo logramos, y es más, es un puerto que comparado con otros puertos es más eficiente, se logró también con esa estrategia, y para los barcos menos costo. Entonces, eso debido a las medidas argentinas de prohibir esos transbordos que traían mercadería del sur de la Argentina y que cargaban nuestra mercadería, hoy para el sector exportador uruguayo es un problema. Entonces, demoran en cargar nuestras mercaderías, y bueno, estamos viendo cómo solucionar juntos, junto con el puerto, junto con el Instituto Nacional de Logística, para no perder esa competitividad. Por un tema de infraestructura. Bueno, le agradecemos justamente por su tiempo, por esta entrevista. Le deseamos realmente que también tenga un buen fin de año, un mejor comienzo de 2014. Bueno, esperemos que tanto en lo personal como también para las exportaciones nacionales sea realmente un mejor año. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar siempre apoyándonos. Desearles a todos una muy feliz Navidad y un mejor año 2014. Cierto que vamos a trabajar muy duro, tenemos que trabajar todos muy duro para lograr mantener nuestras exportaciones en el mundo. Y bueno, tener previsto de trabajar, y lo decimos y lo vamos a repetir, en una estrategia nacional de exportaciones de aquí al 2020. Muchas gracias. Y bien, amigas, amigos, por el momento es todo. Gracias por seguir compartiendo con nosotros y acompañándonos en estos programas de Charrúa Televisión Agronoticias de verano. Los esperamos en nuestras próximas emisiones. Que pasen ustedes muy bien. Charrúa Televisión Agronoticias de verano. Gracias. Charrúa Televisión Agronoticias de verano. Charrúa Televisión Agronoticias de verano.